Realiza en lisa, será la partida. Atención. Segundos apenas. Está entrando a lisa en lisa, el juez atento. Todos adentro. Arranca las competidoras. Comienza la programación hípica hoy en Off-Trim Park. Rápidamente la Veloz Falling Leaf a tomar el primer lugar. Saca cuatro o cinco cuerpos de ventaja sobre Miss Lamborghini que está en el segundo. En el tercero por dentro aparece Cancash the Rats. En el cuarto viene apareciendo Giving Fire. Más atrás aparece Lisa en lisa junto a la número tres, Perfist Stay. Dejando a Dan Singia. En el último lugar, Falling Leaf escapada en punta. Trae unos siete cuerpos de ventaja sobre Miss Lamborghini que está en el segundo. En el tercero, Giving Fire. En el cuarto, Cancash the Rats, 21-12. El parcial para los primeros 400 metros. A Lisa en lisa está quinta. En el sexto, mejora Perfist Stay. Las demás vienen bastante lejos. Falling Leaf está en punta. La van a buscar. Ahora sí, Miss Lamborghini se lanza a la favorita. Cancash the Rats desde el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Es la primera competencia de hoy viernes. Está en punta. Falling Leaf insiste. Miss Lamborghini por la parte central de la cancha. Miss Lamborghini desplaza. Y ahora se lanza por fuera. Perfist Stay contra la puntera. Domina Miss Lamborghini. Perfist Stay contra Miss Lamborghini que se defiende. Domina Miss Lamborghini. En una gran carrera ganó Miss Lamborghini número cuatro. Segundo, Perfist Stay. Tercero para Cancash the Rats. Cuarto para Lisa en lisa. Quinto para Giving Fire. ¡Toca a la ciudad! ¡Toca a la uva! ¡Quinto para!